La gastronomía mexicana será presentada en un evento de talla internacional por el grupo Niños Mayas Chef de Tulum, que realizarán una muestra en Colombia en un evento del 15 al 24 de julio de este año. En ese sentido, Yumi Tuz, América del Rosario, Liliana Jacqueline, Denise de la Cruz y Giovanni Cámara, alumnos de la secundaria general número 15 de Tulum, se dijeron muy orgullosos y emocionados de presentar la cultura gastronómica de México y principalmente la maya en otro país, donde prepararán la degustación de cochinita pibil, relleno negro y tamales, comentó uno de los participantes, Denise de la Cruz. Ok, nosotros vamos a Colombia a presentar la gastronomía de México y principalmente la gastronomía maya. ¿Qué platillos van a presentar? Pues los típicos, cochinita, relleno negro. Cabe señalar que aunque otros grupos ya han participado en muestras gastronómicas internacionales, esta es la primera vez que participan alumnos provenientes de Tulum, el cual se encuentra bajo la supervisión de Edgar Hendricks y el chef Carlos Garduño, quienes los han asesorado para presentar platillos típicos de la región. Ya nuestro chef nos ha platicado que ya han ido otras generaciones a Colombia, a Suecia, a España y creo que Japón, a presentar la gastronomía de México. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivision.